...cientos, ateos, a jóvenes y ancianos, todos entran en la bolsa sin fondo de la misericordia de María. La misericordia de Dios es la base de nuestra esperanza y salvación, según nos dice el Benedicto en su salmo número 23. La misericordia de Dios es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Tu bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Gracias, Madre Nuestra, mirándote a ti, que estás libre de pecado, podemos seguir creyendo y esperando que sobre el odio venza el amor, sobre la enfermedad venza la salud, que la verdad prevalezca sobre la mentira, sobre la ofensa gane el perdón, que sobre la guerra prevalezca la paz. El evangelio nos dice que lo enterraron en un sepulcro nuevo, sin estrenar. Corrieron la piedra y se marcharon porque se les hacía caso, porque el día iba cayendo. Camina conmigo, si buscas a alguien que te sostenga en tus tiempos difíciles, yo me ofrezco a ti. Camina conmigo, que no te abandonaré. Cuando la oscuridad parece rodearte y te hace sentirte ahogado, desesperado, desilusionado y desencantado, yo te ofrezco paz, que sobrepasa todo entendimiento. Camina conmigo, que no te abandonaré. Cuando sientas tu corazón herido, adolorido, maltratado, necesitas transformar tu vida. Mirada hacia arriba, mira hacia arriba. Eleva una oración, abre tu corazón, permíteme entrar y obrar en ella transformando.